Welcome to the Remix Estás escuchando a DJ Murciano And when she passed me by And gave a wink and smile And I was a cloud nine, love The way you move your hips and lick your lips The way you dip, you got me up so high And girls, you got that body with them girls like a Bugatti I just wanna drive, oh And girl, you know Round and round your love, it winds me up Like a hula, hula, ooh Hula, hula, ooh Round and round your love, it winds me up Like a hula, hula, ooh Hula, hula, ooh Round and round your love, it winds me up Tiguero. Y de que se consume, de rumba de alcohol, chile, ritmo y volumen. Y es que en plena gocadera no olvidamos de los gastos. Primero un par de copas y después en un nevato. Si no mueves sexy, dale mani, éxito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!